Hola mis queridos hermanos, saludo cordial, pero muy cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Quiero saludar nuevamente y dar las gracias a todos los suscriptores del canal. Recuerden que este es un canal de evangelización y profundización en las Sagradas Escrituras para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así que nuevamente bienvenidos. Hoy les traigo un video bien interesante. ¿Por qué? Porque resulta que con esta división religiosa que hay y esta libertad religiosa a cualquiera se le da por fundar su propia iglesia. Entonces, para que la gente vaya, le pone iglesia evangélica o le pone iglesia cristiana y también estamos los cristianos católicos. Entonces, la gente se confunde y dice, bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero nombre de los cristianos católicos, evangélicos, cristianos? ¿Cómo es la cosa? Pues, si me acompañan un ratico, yo se los voy a explicar claramente. No volverás a tener dudas sobre esto. Entonces, sin más, vamos de una vez al tema. Para eso, los quiero invitar a que miremos el nombre original y el primer nombre que tuvieron los cristianos que no fue cristiano. El primer nombre y el original nombre de los cristianos es discípulos. Si nosotros vamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 12 y 13, miren lo que dice. Dice así, sucedió que por aquellos días se fue al monte a orar. Está hablando de Jesucristo. Y se pasó la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Llamó a sus discípulos. Y eligió a doce de entre ellos a los que también llamó apóstoles. También si vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32, que también tengo por acá. Dice así, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. En Lucas 10, del 1 al 12, vamos a encontrar cuando Jesús manda a sus discípulos a evangelizar a los 72 y los manda de dos en dos. En Lucas 14, 27, vamos a encontrar que dice así. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo dice el Señor. En Mateo 16, 24, dice de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, nuevamente a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo solamente le puse estas citas porque si me hubiera puesto a ponerlas todas, hubiera tenido que llenar todo el tablero. Porque en todos los evangelios la relación es Jesús maestro con sus discípulos. Ustedes no van a encontrar en ninguno de los evangelios que a los discípulos de Jesús se les llame cristianos. Eso no existe en los evangelios. Y lo que existe es discípulos de Jesús. Entonces viene, Jesús muere, resucita. Viene el Espíritu Santo en Pentecostés sobre la iglesia y la iglesia se va a evangelizar. Y en algunas partes les daban diferentes nombres. Si nosotros vamos a Hechos capítulos 9, versículos 1 y 2, vamos a encontrar que a ellos se les llamó seguidores del camino y se les llamó también nazarenos. Repito, vamos a Hechos de los Apóstoles capítulos 9, versículos 1 y 2 que dicen de la siguiente manera. Saulo. Estamos hablando del apóstol Pablo cuando todavía no se había convertido, sino que andaba persiguiendo a los cristianos. Y miren lo que dice Saulo. Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Miren que lo tenían claro. Él estaba respirando amenazas de muerte. Él quería acabar con los cristianos. Pero dice contra los discípulos del Señor, porque ese es el nombre original de nosotros los cristianos, discípulos del Señor. Dice. Vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. A fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, si hallase hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. También en Hechos 24, 14, vamos a mirar que menciona lo mismo. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, entonces el camino que llaman, aquí está hablando de los judíos, dice que los judíos llaman una herejía porque nosotros empezamos siendo para ellos una secta hereje. Entonces, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Es decir, él dice, yo soy el seguidor de ese camino porque yo creo lo que está escrito en la ley y los profetas. Y él entendió que la ley y los profetas estaban señalando a Jesús. También si nosotros vamos a Hechos de los Apóstoles 24, 5, miren lo que dice. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Estaban hablando de Pablo cuando lo estaban acusando ante los romanos para que lo asesinaran por lo que estaba haciendo. Entonces dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Ojo, cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces también vemos que se les llamó seguidores del camino porque seguían el camino propuesto por Jesús y nazarenos porque seguían a Jesús de Nazaret. Entonces ahora sí vamos a llegar a donde se les llama por primera vez cristianos. Y resulta de que se les llama por primera vez cristianos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 25 y 26. Entonces vamos a mirarlo, dice así, Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, nuevamente, a los discípulos, porque es el nombre original nuestro, discípulos del Señor, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, cristianos por primera vez, en Antioquía, mucho tiempo después de que Cristo había muerto, había resucitado y los había enviado. Entonces, como podemos ver, esto ha llevado un proceso que ya, tiempo después, en Antioquía, los llaman por primera vez cristianos. Pero resulta de que en el mismo Antioquía, en el mismo Antioquía, también un gran padre de la iglesia y mártir, Ignacio de Antioquía, aquel hombre que fue martirizado y devorado por los leones, ahí está la historia que es hermosa para que ustedes lo lean y lean lo que él escribió. Ignacio de Antioquía, en una carta a los resmiñotas, número 8 de 2 dice, donde está el obispo está la comunidad, así como donde está Jesucristo está la iglesia católica. Entonces, Ignacio de Antioquía, en la misma parte de Antioquía, donde llaman por primera vez a los cristianos cristianos, o a los discípulos de Jesús cristianos, llama también a la iglesia, la llama católico. Recuerde que católico es una palabra griega que quiere decir universal. Entonces, ¿por qué es universal y por qué la llama universal? Por una razón muy sencilla, porque Jesucristo quiso que su mensaje, que es la buena nueva, fuera para todo el mundo. Si ustedes van a Mateo 28, 18 y en adelante, dice, vayan a todos los pueblos, a todas las naciones, es decir, un mensaje universal. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ojo, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Es decir, ya no es un grupo especial, como si el pueblo judío que era un pueblo cerrado, exclusivo, sino que él ya es para todo el mundo. Es decir, un mensaje a nivel universal. Y les dice, y les dice cómo se va a hacer. Bautice el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñe a guardar lo que yo les he mandado. Y en Marcos 16, 15 y 16, dicen, vayan y llevan la buena nueva a toda la creación. El que crea, a toda la creación o a todas las naciones, el que crea y se bautice, se salvará. Entonces, de ahí a que San Ignacio de Antioquía entendiera que el mensaje de Cristo era universal, es decir, católico, que es la palabra para universal. Luego, más adelante, Sampasiano, de Barcelona, que vivió en el año 310 al 391, dijo lo siguiente, cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Dejando claro una cosa, ojo, no es que la Iglesia se llame católica, no, es que la Iglesia es católica, porque el mensaje de Jesús es universal, es católico. Ya con esto, entonces, ustedes pueden ver la evolución que ha tenido el nombre, donde vuelvo y reitero que el original nombre y el primer nombre y el verdadero nombre de los cristianos, ya conociendo el proceso, es discípulos del Señor. Y ya conociendo eso, entonces, yo tengo por aquí dos citas bien interesantes, Juan 8, 31, 32, que son estas. Porque entonces la pregunta que nos nace es, entonces, ¿cuál es la verdadera Iglesia que Jesús fundó si solamente fundó una? ¿Cuáles son? Ya sabemos el proceso, ya sabemos que el nombre es discípulos, que también fueron llamados seguidores del camino, nazarenos, cristianos, y que después se les llamó católicos, porque el mensaje de Jesús es universal. Y ahí es cuando nosotros venimos y entendemos y podemos probar quién es la verdadera Iglesia de Jesús. Solamente voy a mencionar lo que Jesús dijo, porque ya sabiendo todo esto, que el verdadero y original nombre es el de discípulos del Señor, pues entonces Jesús va a decir quién es la verdadera Iglesia de Él. Hoy no lo voy a desarrollar, eso es algo que tengo pendiente para más adelante, pero sí voy a mencionar lo que Jesús dice. Juan 8, 31, 32, que dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, es decir, aquellos que ya lo seguían a Él, si vosotros permanecéis en mis palabras, es decir, solamente seréis verdaderamente mis discípulos, es decir, que solamente quien permanece en las palabras de Jesús, y por eso la importancia de conocer los Evangelios y de conocer lo que Jesús ha enseñado y ha mandado, de lo que Jesús ha enseñado y ha mandado, no se mueva usted ni una sola coma, porque eso es lo que lo hace usted, un verdadero cristiano, es decir, un verdadero discípulo, como lo dice Jesús. Y también en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 21, va a decir lo siguiente, el que tiene mis mandamientos, los mandamientos de Jesús, por eso sí que hay que conocer los mandamientos de Jesús, y por eso para conocer los mandamientos de Jesús, yo tengo que ir a los Evangelios. ¿Qué fue lo que Jesús mandó? Por eso yo les digo que esto lo voy a desarrollar después más ampliamente. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, porque hay gente que los tiene y no los guarda, o no los cree, o los distorsiona, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. También hay masitas que nos hablan de esto, pero quería tomar estas dos, pero hay masitas que nos van a hablar de la importancia de creer en las palabras de Jesús y de cumplir los mandatos de Jesús si queremos ser verdaderos discípulos de Él, que es el nombre original de nosotros los cristianos. Nosotros los cristianos católicos originalmente somos es, discípulos de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, espero haberles podido, en este desarrollo, haberles podido explicar a ustedes para que salgan de la duda, porque me aterra, me aterra de verdad ver que algunos protestantes creen que nosotros no somos cristianos, que algunos que le pusieron, fundaron una iglesia y le pusieron una iglesia cristiana, digan, a ver, como aquí es iglesia cristiana y ustedes son católicos, ustedes no son cristianos, que otros digan, como fundaron su iglesia y le pusieron una iglesia evangélica, entonces digan, ustedes no son evangélicos, nosotros somos los verdaderos, ustedes los católicos no son, pero lo que más me aterra, mis queridos hermanos, es ver católicos que no saben que ellos son los verdaderos cristianos, eso sí es lo que me aterra más, saber que un católico no sabe, y hay un porcentaje muy grande, que no sabe que somos los verdaderos cristianos, somos los verdaderos discípulos de Jesús, entonces espero haberles podido aclarar con esto, para que de aquí en adelante, cuando tengan alguna discusión sobre el tema, pues ustedes miren el recorrido que ha pasado, y tengan muy claro que ustedes son los verdaderos cristianos, que son católicos, porque la iglesia no se llama católica, sino que es católica, porque Jesucristo es católico, Él quiso que el mensaje de Él fuera para todo el mundo, pero que somos en realidad, los verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo, así que mis queridos hermanos, espero haberles ayudado con el tema, espero que me comenten ahí, qué les parece, si tienen alguna duda sobre esto, me la pueden escribir, yo no tengo mucho tiempo para estar revisando todo lo que escriben ahí, porque yo tengo un trabajo, algo que atender, entonces en los ratos libres es cuando saco para hacer estos videos, y para profundizar, entonces a veces no reviso todo, y tampoco reviso cuando veo que hay comentarios que son malintencionados, que insultan, que no dan argumentación, sino que lo que hacen es insultar, y todo eso, entonces tampoco les presto mucha atención, ahí se los dejo para que el Señor sea quien, si me hacen una pregunta coherente, pues buscaré si la veo responderla, pero si son insultos y cosas así, eso se lo dejo al Señor, entonces espero que comenten, que compartan con amigos, familiares y conocidos, pero sobre todo que tengan claro y aquí en adelante este tema, el verdadero nombre y primer nombre de los cristianos fue discípulos, y luego tuvo un recorrido que nos llevó hasta cristianos católicos, es decir cristianos de la iglesia universal, porque así lo quiso el Señor, hay también fuera de estos dos pasajes, más pasajes que podemos referir para mostrar que ya de verdad el mensaje de Jesús, no es para un grupo en exclusivo, sino que es para todas las naciones, que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.